Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una ensaladita para las fiestas de piña con manzana y zanahoria. Y tengo aquí una piña, es piña fresca, puede ser también de la que ya viene enlatada. Tres manzanas, una zanahoria, una taza de nueces pecanas, una taza de pasitas de uva, tres cuartos de lata de una lechera, media lata de leche evaporada, media lata de media crema y la mitad de un queso crema. Primero cortaré la piña en cuadritos. Enseguida vamos a rallar nuestra zanahoria. Aquí la tenemos, la reservamos, la manzana siempre la dejamos para el final. También vamos a trocear nuestras nueces o se le pueden poner así enteras también si ustedes así lo desean. Que queden en trocitos más o menos grandes, que no queden muy pequeños. También las reservamos. Enseguida le retiramos la cascarita a las manzanas. Es opcional, si usted se las quiere dejar, está bien. Y si se las quiere retirar, también está bien. Aquí es al gusto de cada quien. También las vamos a cortar en cubos. Para la crema vamos a batir todos nuestros ingredientes líquidos. También el queso crema. Y llevamos todo a batir muy bien. Ahora vamos a incorporar todos los ingredientes. Enseguida las pastitas. La nuez. Y revolvemos muy bien. Y como les digo, esta es la receta básica. Si usted quiere preparar más cantidad, pues les digo lo mismo. Dobla la cantidad de ingredientes o la hace tres veces o cuatro las veces que usted desee. Dependiendo de la cantidad que quiera preparar. Miren qué deliciosa, qué rica y qué bonita se ve. Voy a ver cómo quedó. Está riquísima. Pues aquí está nuestra ensalada. Espero que les haya gustado esta receta. Les invito a suscribirse. Les mando un fuerte abrazo y les deseo felices fiestas. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.